¡Saturno! ¿Quién lo ganó, Orlando? Uno de los equipos obtuvo 8 puntos El otro equipo obtuvo 9 por suave Nuevamente un punto de diferencia ¿Quién? ¡Este juego ganó el equipo turquesa! El equipo turquesa entonces se queda con el segundo juego de la noche y así 2000 puntos Hasta el momento encabeza la noche el equipo turquesa con 2000 ¡Gracias!